La selección mexicana Sub-17 venció el conjunto de las barras y las estrellas 3 goles a 1, obteniendo el campeonato de la CONCACAF. Aunque ya tenían asegurado su boleto para el Mundial de Perú 2023, la escuadra mexicana se impuso en el marcador y se presentarán a la justa como los campeones de área. El campeonato del mundo se llevará a cabo del 10 de noviembre al 2 de diciembre. México ha ganado dos veces el título Sub-17 y ahora intentarán replicar lo logrado en 2005 y 2011. ¡Gracias!